Atención, República Dominicana. Aquí se van a decir cosas que ustedes no sabían. Gracias a nuestra productora, a la mejor productora. Yo se la quité a Robertico Salcedo, para que sepan. O sea, yo me la traje a los Estados Unidos, a nuestra productora Karina Rivera, ganadora de cuatro soberanos, de seis soberanos, seis soberanos. Así que yo no tengo una cualquiera aquí. Gracias a mi amigo DJ Jose, que, bueno, está conchando hoy. Él está conchando. Él anda en un motocito conchando en Manhattan. Un motocito Harley. Sí, sí. Cada vez que me topo con él, le digo, ¡eh, conchero! Gracias, de verdad. Gracias por que esto sea una realidad. Y por qué no disfrutar en este momento de una voz privilegiada en nuestro país. Es un tipo que, cuando nosotros, asustados, íbamos a los conciertos, él creyó en ese proyecto. Y ese proyecto está entre las tres mejores bandas de rock dominicano de la República Dominicana. Yo no sé si él está en primero, en segundo o en tercero, pero está en esos tres. Y realmente hay que destacar el gran trabajo que ha hecho Al Haddock y nuestro amigo Mariano. Mariano, ¿cómo estás? Un placer. Una presentación. Así, ¿qué hacemos después de esa presentación? No, si tú quieres dejamos esta vaina y nos paramos. No, ya vamos a beber. Estamos viendo vino hace rato. Ustedes cometieron un error, y lo voy a decir aquí en el aire. Ustedes debieron hacer que yo no maneje, que no tuviéramos que buscar parqueo y mandarme a buscar en el Old Town Taxi, ¿verdad que sí? Bueno, sí, debimos de hacerlo así. Debieron hacerlo así, porque por aquí esta zona es muy concurrida y duramos 20 minutos encontrando parqueo. Y grande es cuando hay juego de los Yankees. Exacto, entonces estamos cerca de Yankee Stadium. Entonces, yo creo que su marca debió aportar esa parte, pero logramos encontrar parqueo. Placer tenerte con nosotros. Súper. De verdad que nos sentimos contentos porque compartir contigo en este ambiente amigable con ese grupo de tigres que está ahí afuera, nuestra productora Karina Rivera, ¿cómo se llama tu guitarista? Doriando, te hablamos a ti los muchachos, está aquí todo el mundo, está aquí todo el mundo. De verdad que sí. Vamos a comenzar inmediatamente hablando de las cosas que tiene este año 2023, 2024, que viene y ya está aquí. Primero saludar a todo el que está viéndonos ahora. Un saludo inmenso, un abrazo como si fuéramos hermanos todos. Y que se conecten con ustedes. No tiene precio que el dominicano vea a sus artistas, a sus amigos, que sepa lo que está sucediendo aquí en New York, tanto en Dominicana, en otros países, uniendo la diáspora. Eso es invaluable. Y que nos tengan a nosotros hablando con ustedes, que estemos en sus hogares, ya sea en cualquier aplicación, en teléfono, en cualquier dispositivo. Eso es chulísimo. Entonces, primero ese saludo afectuoso y a nuestros amigos que están por ahí. Que ya le comenté a Ale García, un amigo cantante. Te vamos a traer para acá para el programa también. Y él está en sintonía con nosotros para este programa. Háblame de Ileso. Wow, qué bien que comenzamos por eso. Bueno, comenzamos por el polo de ahora. Ileso es lo nuevo que vamos a hacer. Somos Al Haddad aquí hace 26 años. Arrancamos ya en full en 97. Decimos en full porque cuando uno hace un hobby en Chercha, va a un concurso. Algo más serio. Cuando uno hace en serio y comenzar en el 97 y lanza un tema. Ya ese es el inicio formal. Quizá 96 de diciembre. Y luego de pasar tantos años, llover tanto. Que nosotros estemos grabando y lanzando temas. El nuevo es Ileso. Ileso es una versión. Estamos versionando una canción de Teodoro Reyes. Una chulería. Que yo amo a Teodoro. A Teodoro Reyes me encanta a mí. Conocí creo que a su hija hace un tiempo. Digo, creo no. Conocí a su hija hace un tiempo. Y él grabó esta con Romeo. Romeo que todos lo amamos. Que, bueno, es un baluarte de la música. Pero nosotros la versionamos a nuestro estilo porque nos da la gana. Entonces, a la gente le va a encantar. Y creo que la hemos hecho en varios programas. Y la estamos haciendo aquí, girando en los Estados Unidos. Para que la gente vaya conociéndola. Como va. Aunque lleva metales. En la grabación va a llevar metales. Tipo ska. Tipo ese sonidito que a la gente le va a gustar. Bien, bien pop. Bien brincadera. Bien. Para meterle otra pila. El Haddad aquí no solo es balada. Recuerda que el Haddad aquí también es movido. Así que. Bueno, tiene un tupa-tupa muy chulo. Chulísimo. Entonces, y leso. Para variar un poco el tema de los ritmos gagá y soca. Que estamos usando en el dembow. Dominicano. El dembow dominicano. Que se ha adueñado el planeta. Para variar un poquito. O sea, vinimos nosotros. Y vamos a poner un sasocito tipo el Haddad aquí ahora. Para que la gente recuerde eso. Y sí. Y todo el mundo lo va a brincar y gozar. Así es. Mira. Tuve la oportunidad de ver y leso en una participación de ustedes aquí en la zona triestatal. La ciudad de Nueva York. Y yo me sentí sumamente contento. Porque al verte cantar igualito que 20 años atrás. Óyeme. Es increíble. Y más en este ritmo tan pegajoso. Sí. Porque es diferente. Lo noté tan diferente. Que entiendo de que eso va a ser un palo. Bueno. Y ojalá la gente se lo tome personal. Y diga. Vamos a pegar este tema de al Haddad aquí. Porque al Haddad aquí es del pueblo. Al Haddad aquí en Estados Unidos. La gente en la calle. Ey, loco. Tu música. Yo crecí contigo. Que aquello. Que el otro. Igual en todas las ciudades que hemos estado. Y no solo los dominicanos. Sino de muchas nacionalidades. Que nos dan ese palmarazo en la espalda. Loco. Qué chulo. Qué bien. Y volver a tener grabaciones. Hemos tenido grabaciones. La gente no lo sabe. Pero hemos tenido muchas grabaciones. No muchas. Hemos tenido unas cuantas grabaciones. Fuera de los álbumes. Y la gente se las sabe. Las piden en los conciertos. Pero el volver. Ya vamos a estar de nuevo haciendo videos. Haciendo cosas. Nos emociona. No solo tocar. Porque tocamos todo el tiempo. La gente nos pregunta. Y ustedes están por ahí. Sí. Sí. Estamos tocando. Y luego nos dicen. Ah, pero yo lo vi en Macorís. Ah, pero yo lo vi en Charlotte. Ah, pero lo vi en esto. O sea, vamos para Ecuador. Si Dios permite este año. Vamos a conectarnos con nuestros amigos allá. Ecuador. Vamos para Colombia. Vamos a estar en Panamá también. Así que. Y ojalá se nos pegue a Europa. Por fin. Nunca hemos ido a Europa. Pero. Wow. Anhelándolo. Pero este año hemos retomado la carrera. Como de estar en la palestra otra vez. Mira. Yo quiero preguntarte. Porque realmente esto ha sido. Un momento emocionante. De Al-Hadraki. Porque. Estás en los Estados Unidos. Y no te han dejado respirar bien. Donde cae todo el mundo. Pero. Quiere contratarte. O sea. Sí. Y la gente está contenta. ¿Será la falta que tenías? O la falta. La gente. Quiere escuchar. Regresar. A esos tiempos. Y escuchar lo nuevo. Porque sabemos que Al-Hadraki. Es un ícono de la música dominicana. Y para nosotros. Para nosotros. Los dominicanos. Verte. Tenerte. Es. Es. Un privilegio. Ahora. Quiero. Entrar en detalles contigo. De algunas cosas. Que la gente no sabe. Dale. Tú crees que no saben. Yo creo. Sí. Yo creo. O mi público. De los jueves. No sabe. ¿Te gusta. El ambiente musical. Que está viviendo. América Latina. Con esto. Del reggaetón. Del dembow. De. De. Las malas palabras. De las. O sea. De ese tipo de ambiente. Que se está viviendo. Eh. Vamos a ser sinceros. Sinceros es que. Siempre hubo canciones. Que cantaba todo el mundo underground. Como en los barrios. Que tenían doble sentido. Y cantábamos a. Todo el mundo cantaba. Habla Durán. Este radio. De microondas. Cantábamos canciones con doble sentido. Todo el mundo escuchaba. Doble sentido. Pero que tenías que descifrarlo. Ahora no. Puede ser. No. Y algunas canciones en inglés. Que decían una palabra fuerte. Vamos a decir mala palabra. Pero eran un rap o algo. Que decía algo tan fuerte. Que. Que hasta la mala palabra pegaba. Pero no hacerlo como. Como descarado. No creo. Creo que también Latinoamérica. Está viviendo un momento. Donde hay música de todo calibre. Hay música de. En todos los estilos. Estilos. Perdón. La música alternativa. Está tan. Tan. Variada. Tan poderosa. Que. Fíjate lo que está sucediendo. Que los mismos. Que se unieron. Al movimiento. Reggaetón. Y la música urbana. Están variando. Está grabando. Turismo. Una bachata. Shakira. Un pop. Como ella hizo. Tal vez como tú. Volvieron a eso. Esta otra chica. Miley Cyrus. Que comenzó con Flowers. I'll give myself flowers. Yeah. ¿Tú entiendes? La Rosalía. Hice un merengue. O sea. Estamos ya uniendo. Todos los ritmos. Y eso. Eso me gusta más. Más. Que lo otro que tú dices. Yo creo que. No sé si llega a los oídos. De un Bad Bunny. De una gente así. Tan. Tan poderosa. Tan influyente. En la música actual. Pero que ellos puedan utilizar. Ese power. Ese poder que tienen. Como para limpiar un poquito la cosa. Y dejarle algo a los. A los chiquitos. Tú sabes. A los muchachitos. A dejarle algo más. 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 Más sustancial. Porque tienen el poder. En estos proyectos nuevos. Que estás haciendo. Este estilo. De música. Que escuché. Con. Con esto. De ileso. Sí. Te atrevería. Tú. Al Haddock. Y la banda. De hacer una mezcla. Con. Con el Alfa. Me gustaría grabar con. Con Chimbala. Con Chimbala. Me encanta. Porque Chimbala. Atención a este corte. Karina. Atención a este corte. Atiende esto. Atiende esto. Dame. Dame. Dame a Mariano. Por favor. Dame a Mariano. Te gustaría grabar. Con un dominicano. Del ambiente. Con quien te gustaría. Hay varios urbanos. De todos los países. Pero si yo grabo. Con Chimbala. O con Bulling. Que tienen como esa calle. Esas son. Pero sanos. Son como tan consumibles. Ya tú te imaginas. Haciendo algo. Con alguno de ellos. Claro. Ojalá y nos juntemos. Yo los. Dime. Te gestiono con Bulling. Sí. Vamos a grabar con Bulling. Ok. Es que. Que tienen un. Un. Una jocosidad. Un sabor dominicano. Y todo. Y no llegan como al extremo. No llegan a decir. Una cosa vulgar. Tan fuerte. Porque tú puedes decir. Una mala palabrita. Que se te safe. Un tema. Y yo. Y yo soy. Yo soy hispana. Yo he compartido con muchos urbanos. Y comparto. Y cuando nos vemos. Nos hablamos chévere. Y nos queremos. Pero. Ellos me entienden. Ellos saben lo que yo quiero decir. Que sí. Lo que pasa es que no. Manín. Tú sabes. Que si no le meto candela. No. No me pego. Y es verdad. Porque algunos de ellos. Tú sabes. Llegan hasta ahí. Y por ahí han hecho su carrera. Y Dios los bendice. Por eso. Sí. Exacto. Pero no le dejan al otro. O sea. No. 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 No le dejan. No me dan el chance. De que mis hijas quizás. Usted tenga que taparle los oídos. Ah. ¿Qué dijiste fulano? Pero Chimbala. Bulín. Hay un grupo que lo han hecho. Y no han necesitado tanto. Tanto. Tanta vulgaridad. Bulín es chistosísimo. Y hacen unos ritmos. Los ritmos. El que le produce a Bulín. A mí me encanta. No sé quién es. A mí me gusta Vaqueró. Tú sabes. Me gustan todos esos que están haciendo esos ritmos. Que tienen. El dominicano. Por dentro. O Chimbala. Chimbala. Lo hace todos los temas geniales. ¿No entiendes? Y fíjate que Chimbala. Cuando se une con un extranjero. Se pegan las canciones. Sí. Exacto. Hay otros que allá. Que quizás. Tienen más power. Más de suición. Unidos con artistas extranjeros. Y el artista. Como que dentro de la canción. Es el que brilla. Porque. No. No llevan algo. 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 Consumible. A la canción. ¿Qué opinas tú? Ahora que estamos en este ambiente. Y en buena onda. Y así claro. Yo los felicito a todos. Los que salieron de un barrio. Y están haciéndolo. Tú sabes. Sí. En este ambiente. Que estamos tratando ahora mismo. Hace unas semanas atrás. Romeo. Bulín. El tema de la suegra. Ah. No lo he oído. No sé. No sabía. No escuchaste. Pero sí escuchaste el escándalo. No, no, no. No escuchaste el escándalo. Bueno. Yo tengo 20 días tocando. Y viajando. Y rodando. No me he dado cuenta de lo que pasó eso. Ah, ok. Perfecto. Ok. ¿Qué pasó? Bueno. Ellos le censuraron en la República Dominicana el tema a la suegra. A Romeo Santos. Y a. Bueno. En el video sale Bulín. Ok. Y eso ha sido un escándalo. Y es cosa. Es plebe el tema. Bueno. Él manda a asesinar a la suegra. Ah, no. Y por ahí se va. Ah, Romeo. ¿Qué pasa? Bueno, Romeo dijo en una entrevista o en un live que realmente él lo que quería era destacar el valor de la mujer. No, no. Yo no sé por dónde fue que vino, pero realmente entiendo de que hay una línea de respeto y más cuando se trata de una mujer. Vamos a ser claros. O sea, yo estoy en el mundo de la música. Yo no voy a pasar algunos límites. Yo, el que quiera que lo haga, pero hay que dejar algo. Cada uno de ellos, de los que producen y hacen música. Romeo, que es una, ella es un baluarte. Vamos a decir, un baluarte. La música latina, no dominicana, latina. Debo cuidar un poquito esas cosas porque él va dejando una estela a seguir. Entonces, hasta con, si él dobla un dedo, la gente lo va a doblar el dedo. Funciona espectáculo público en la República Dominicana. No, no, olvídate de eso. Y si prohibieron, oh, gracias. ¿De qué me olvido? De espectáculo público. De espectáculo público. Sí, porque ya ellos dejan. Para ti no funciona. No, ellos dejan que pase lo que sea. Ya, ya, ya eso. Y después que se hicieron de nuevo, entonces quieren quitar el tema. Entonces dejan a todo el mundo en la televisión, a todo el mundo que haga lo que sea. Y todo el mundo quiere hacer lo que sea. Y por eso un muchachito viene, agarra y da una puñal y le dice, pero yo puedo hacer lo que sea. O sea, lo que sea, trae lo que sea. Hay gente que habla que no, que sí, que son influencias, que todo influencia. Yo soy publicista, yo di cinco psicologías en la universidad. La psicología del humano va con lo que ve, con lo que consume, con lo que vive, el medio y el ambiente, que no es lo mismo medio ambiente. ¿Entiendes? Entonces son las mismas cosas y no se unen las palabras. Pero la idiosincrasia del ser humano es, o soy follower, sigo lo que está sucediendo, o creo algo para que me sigan. Entonces los que crean también son influencias en eso. Las redes están llenas de influencers. No son influencers, son instagramers o youtubers. Exacto. Influencers es Steve Jobs. Así es, así es. Es un influencer, te influencia, te dice, te dijo, te hizo, hizo. Hay influencers. Bueno, vamos a poner a los Fox que es un influencer porque lo siguen, porque quieren hacer lo que él está haciendo. Pero que haga bien o haga mal, haya él. Pero tienes que cuidar la parte de influenciador. Entonces yo por eso te digo, el espectáculo público ha dejado que todo el mundo haga lo que le dé la gana. No funciona. No funciona. Bueno, actualmente estamos viviendo en una etapa. ¿Crees que es el mejor momento de la música dominicana por lo que se está viviendo en este momento? Porque quiero hacer una entrevista diferente y quiero que me digas cosas diferentes a lo que en otros programas no te han preguntado. Entonces, este momento que está viviendo la República Dominicana es mejor que en el tiempo donde Juan Luis Guerra sonó que porque te requete sonó, el merengue de los ochenta que sonó y requete sonó, el rock en español, incluyendo al jadáquito que profundo, a cómo se llaman estos muchachos, la tribu del sol, entre otros. ¿Es este mejor momento que esos momentos que vivimos? El tema es ponerlo sobre una balanza y evaluar. O sea, si tú pones lo que está sucediendo con Dominicana, muchos artistas pegados mundialmente, artistas dominicanos pegados mundialmente. Pero tú sacas entonces el balance de lo que va a suceder, de lo que está dejando ese artista, que no sea un escándalo o que es una persona que está súper pegada quizás por lo que hace, no por la música. O sea, por lo que hace como figura, como entertainer. Por ejemplo, allá hay entertainers famosas, chicas, que ahora están pegadas, que ni el nombre voy a mencionar porque no sé, lo que están pegadas es por lo que han hecho. Exacto, sí. Que se han encuadrado, han hecho muchas cosas, que esto y que dicen. Pero el valor musical, si tú dices entonces la pregunta es esa, yo te tengo que responder con la respuesta sobre eso. La música no está en un buen momento, pero sí los artistas o los entertainers dominicanos están en un muy buen momento. Tenemos a Juan Liguera, sigue haciéndolo. Tenemos a muy buenos artistas. El Torito Paroy estaba muy bien internacional. Tenemos a Gillo Salande matando. Los salseros dominicanos están conquistando Sudamérica. Tenemos al Merengue reviviendo, buenísimo, con Manny, con Gabriel, con... Los nombres se me escaparon de... Pero ustedes saben lo que están matando en Merengue ahora, a la Hazá. ¿Cómo se llama el moreno este que toca el piano? Ese muchacho me encanta. Terrible. Terrible. ¿Cómo se llama, Karina, el moreno este que toca el piano? ¿Cómo se llama? El loco ese que toca el piano, ese tipo que salió con Bad Bunny. El chamaquito, que hizo el tema con Bad Bunny. Ese panita, eso es el renacer del Merengue con otra vibra. Entonces la música dominicana tiene un buen momento. Los bachateros siguen en pie, siguen matando la liga. Los artistas de otros países están cantando Merengue y bachata. ¿Qué significa? La música dominicana está conquistando el músico. Pero lo que están haciendo los números más son los otros que están cogiendo la música dominicana. ¿Te fijas? A menos que no sea uno que se pegó con una súper mala palabra o algo. Damián El Apechao, un aplauso para ti. Tú estás duro. Tú estás durísimo. Yo tengo, espérate, yo tengo los rangos para decir todas esas cosas porque ya yo lo hice. Sí, exacto, exacto. Ya yo lo hice, ya yo dejé mi legado. Entonces, si está bien o está mal, lo que yo diga, bueno, allá quien sea, pero lo estoy opinando. Sí, sí, claro. Y así viene este programa a opinar. Exacto. Esto es en confidencia por Bonches Latinos, donde nosotros en el día de hoy tenemos un ratito, así que no se mueva de ahí porque nosotros vamos a ir a una brevísima pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar finalmente un poquito más de la música, pero luego vamos a hablar de deportes. Ay. Porque el hombre sabe de deportes. Vamos a hablar de lo que pasó en la serie del Caribe, en el clásico mundial, el eliceísta. Así que regresamos en breve, señores. Volvemos ahora. En confidencia con Amado Curi, llega a ustedes gracias a Emergency Kitchen and Bar, auténtica comida rápida. All-Town Car Service, your taxi whatever you needed. Económico Restaurant, comida latinoamericana. Yo voy a tener que dejar de comer porque yo me estoy viendo una panza y le dije a Karina que en este momento me diera un corto más, un poquito más, más cerca. Señores, estamos acondiendo la panza a los dos. Y eso que yo he rebajado 20 libras, he rebajado mucho. 20. 20 libras. En dos meses. Bueno, yo vengo de una cirugía. Yo tenía un par de semanas que no podía hacer el programa porque me saqué unos cordales y ya tú sabes, eso era chupando calimete, sopita y ya yo salí de esa vaina. Y me la maté esta semana. Mariano, entonces entiendo de que si tú no fueses cantante fuera Crónica Deportivo. Totalmente. ¿Es verdad? Yo, Vladimir Dilegales, que éramos amigos, andábamos para arriba y para abajo, andábamos en chancleta los dos. Me decía siempre, loco, ¿y qué tú le sacas a todos esos periódicos de deporte? Es verdad, en serio. Yo llenaba la macota del colegio de deporte, claro, y le hacía los logos de Metallica, la cosa así, porque yo soy publicista desde Tequito y estudié publicidad. Pero, Vladimir Dilegales decía, tú no le ganas nada a eso, loco. Loco, ponte en la música, porque yo, mi pasión son los deportes. Yo soy tan apasionado de los deportes que he descuidado la música. Por ser fanático y por ser... Pero también tenía mi programa de radio, hacía el segmento de deporte. Comparto con muchos, con muchos de los cronistas deportivos dominicanos. Y unos cuantos de fuera, y unos que vienen aquí, Johnny Trujillo, mi hermano, ese es mi pana. Johnny Trujillo, también los muchachos de ESPN, son mis pana. Ahí está la pelota, dominicana. Esos son mis pana. Y allá le he sacado un provecho de algo que voy a hacer con los deportes. Y como tengo una empresa de producción de eventos, me voy a meter muy de lleno con eso. ¿En serio? ¿Cuál es el deporte que más te gusta? No puedo descifrarlo, porque es que cuando está la NBA, el basquetbol, el basquetbol soy loco. Estuve en el distrito, ahora viendo el baloncesto del Distrito Nacional. Estuve ahí, canté el himno, pero fui a todas las finales, fui a todo. Me fui con un equipo. El béisbol dominicano, soy loco con el Licey. Soy fiebrú con el Licey, yo peleo por el Licey, yo soy de esos tipos. Voy al play, voy a apoyo a Licey. Perdón, mis amigos Aguiluchos, demasiado amigos Aguiluchos y de los gigantes, demasiado escogidistas. Bueno, yo soy de los gigantes del S.O. Y soy pana entero del staff del mercadeo del escogido. Soy pana de todos ellos y vamos a trabajar algo en conjunto. El escogido este año ha firmado como 40 gente. Bueno, el escogido va a dar dudas. Son panas de Díaz y él. Sí, no, de todito. David Díaz. Ah, David Díaz. Ah, David Díaz, es mi hermano. Pero David Díaz, el dirigente de San Francisco. Ese es mi hermano, David Díaz. Saluda a David. Saluda a David, que tuvo una operación ocular hace poco. Y lo vi, hablamos por cámara. Gracias a DJ Joseph que nos puso. Y David, cuando está en la selección, yo me siento cerca de él. David, esto. Entonces, apoyo a las selecciones dominicanas todas. Me gusta el tenis. Yo juego un poco de tenis. Juego baquebol, baloncesto. Digo, baquebol, pelota, softball, natación, voleibol. Dirigir equipos de voleibol femenino. He ganado torneos dirigiendo baloncesto masculino. Todo. A mí me encanta. ¿Necesita la República Dominicana más apoyo en el deporte? ¿O tú entiendes que está bien? El 25% de los países del mundo necesitan más apoyo. Pero Dominicana no canaliza el apoyo donde debe canalizarlo. O sea, tenemos el cuerpo, el atleticismo en la, ¿cómo se llama esto? El ADN del dominicano es una mezcla de tantas razas. Que tenemos el cuerpo. Somos tan atléticos. Y fíjate lo que pasa con los beisbolistas, los peloteros dominicanos. Que dicen, dientes, esos tipos son. Pero es por todo lo que trae el ADN dominicano. Y en atletismo no le hemos sacado el provecho. Todos estos muchachos, esta garza que tenemos allá. Que esos países africanos, estos países jamaicanos, por ejemplo. Que sí los desarrollan. Y allí quizá no creen. Pero podemos sacar unos cuantos en atletismo. No solo estos muchachos de Atomayor. Perdón, de Monteplata. No solo el grupito de Monteplata. Hay más. Y podemos sacarle. Y quizá eso le da turismo al país. Le da patrocinio de otras marcas. Las marcas vienen y ponen empresas en Dominicana. O sea, lo que tú me quieres dejar dicho es que el dinero no se ha repartido como se debe. Por ejemplo, las reinas del Caribe se llevan un dineral. Totalmente. Pero no creas que lo da el gobierno. El Comité Olímpico Internacional. Tampoco. Cristóbal Marte y el Creso. O sea, esos se fajan a buscarle a las reinas del Caribe en su cuarto. Y Cristóbal Marte, si no hay para un viaje, él pone lo que falta. Pobre va a quedar. Pero no solo la proteja en las reinas del Caribe. El gobierno tiene que decir, ok. Esto es un emblema del país. Y marca Dominicana. Y vamos a darle a todas ellas esto para que las niñas se emocionen. Lo están haciendo en medida. No es todo. Pero hay una cosa. Si tenemos al deportista dominicano como hizo Jamaica y Cuba. Atención. Juego Olímpico Cuba nos lleva siglos en medallas. No nos lleva a dique medallero. Siglos en medallas nos lleva a Cuba. Y todo el mundo piensa en Cuba. Sí, así es. Y la gente quiere ir a visitar Cuba. Y la gente quiere invertir cosas en Cuba. Y las películas se firman en Cuba y todo Cuba. Pero es por el deporte. Porque la música cubana se estancó hace mil años. Pero el deporte sacó la cabeza. En Dominicana la música está esto. Pero el dinero se queda en otro lado. Y los muchachos tocan merengue allá en el patio. Pero y si hacemos que los deportistas dominicanos. No solo los béisbolistas. Que lo firman en Estados Unidos. Si hacemos que los dominicanos, los deportistas. Traigan a ese. Que ese nombre se siembre en todo el país. Cuidado con Dominicana. Ese cuidado con Dominicana va a hacer. Que Trinidad y Tobago se conocen en el campo y pista. Se conocen en fútbol y en esto. Tú me estás entendiendo. O sea. Sí. Serie del Caribe. Los tigres del Liceo. Ay, me cae el equipito. Te gustó como terminó la Serie del Caribe. A mí me encantó la Serie del Caribe. Como quedó y como fue pintada. O sea, fue pintada porque yo que seguía los tiburones de la Guaira en Venezuela. Un equipo que no ganaba hace mil años. Llega a la final. Le ganan a los tiburones de la Guaira. A los leones. Llega a los leones contra los tigres. O sea, fíjate. Los tigres del Liceo. Llega a Dominicana. Que habíamos perdido. Llega a la Serie del Caribe. Arma un equipo como con muchos de otros equipos. No era solo Liceo. Eso es lo que me gusta. Como siempre. Como casi siempre. Sí, algunas veces. Algunas veces los aguiluchos no quieren jugar Liceo. Y los Liceo de las águilas. Pero esta vez se armó un buen trabuco. Y que quedáramos en final con el país anfitrión. Con Venezuela. En un preámbulo de lo que pasó en el Mundial de Béisbol. En el Mundial. Me encantó la Serie del Caribe. Y creo que no debe desaparecer. Y ahora más con el formato. Me gustó que entró Panamá. Colombia. Cuba. Que no era tan cerrado. Cuatro equipos. Ya estaba aburrido. Puerto Rico. Que no tenía una liga tan. Tú me entiendes. México. Que lo que juega es la Serie del. Es la Liga del Pacífico. Que le toca jugar en invierno. Entonces. No es la Liga de Verano. Que tiene más equipos. La más fuerte. Sí, es la más fuerte. Pero nada. Me gustó. Y no debe desaparecer. Creo que deben hacerlo en Dominicana otra vez. Entonces. Sí. Creo que hace un tiempecito. Las Series del Caribe había bajado. E incluso hubo un problema. Una discusión. Entre. La. La Confederación de Peloteros. La Confederación de Béisbol. La MLB. Y las Ligas del Caribe. Porque querían hacer la Serie del Caribe. Aquí en Miami. Puede ser. Y es buen escenario. Y lo cumplió ahora con eso. Pero. Es buen escenario. Pero. A nivel turístico. Pero. Cada país quisiera tener esa moña. Cada país quisiera tener. Y lamentablemente. Ahora mismo Veracruz. Hay varias ciudades en México. Que tienen los estadios que son. Tienen la estructura. Claro. En Dominicana. Se puede hacer guisar en la capital. Y en Santo Domingo. Ni en ningún otro lugar. ¿Merece Japón ser el campeón del mundial? Merece Japón ganar cada vez que vaya. Porque tienen la disciplina. Me dio vergüenza. Pero los felicito. Y les hice. Les hice. Un honor. Y vimos el juego. DJ Jose, Joy, Dorian. Vimos el juego. Y yo los felicité. Aunque uno siempre está aquí en Estados Unidos. Y uno ama a este país y todo. Pero Japón tiene la disciplina. Lo que no tuvimos nosotros. Ni los boricuas. O sea. Tú entiendes que. Que. Que Japón. Esta es la tercera corona. Tercera corona. Tercera corona. ¿En cuánto? Una Estados Unidos. Y una el equipo dominicano. Dominicano. Ya esos son los campeones. Bueno. Tenemos el privilegio de hacerlo igual que Japón. O sea. Invicto. Sí. Pero ya olvídense que lo hicimos. Ya no lo hicimos ahora. Entonces. No podemos decir. No. Pero yo gané una. ¿Entiendes tú que le faltó algo al equipo dominicano? Le faltaron los jugadores. Le faltó José Ramírez. Le faltaron Fran Belvaldez. Le faltó. Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. O sea. Si hay tres ponchándose. Quizá Vladimir conectaba. Los otros cogían. No eran los cuatro que iban a ponchar. Si hay. Si hay. Los power. Los power hitters. Vladimir bate a la otra mano. El dirigente. El dirigente del equipo dominicano. ¿Entiendes tú de qué? Le doy una valoración de seis de diez. No. No me. No me. Le faltó una chispita de cambiar y quitar estelares. Y vamos a lo que vinimos. ¿No entiendes? Entonces. En uno. Los que no son estelares. Batean. Rompen. Y al otro día lo sientan. No. Porque la estelaridad. No. Esto es un torneo corto. Sí. Exacto. El que esté timing. El que tenga el timing. Cano venía de la serie del Caribe. ¿Viste lo que hizo contra Honduras? Y contra. ¿Cómo se llama? Israel. ¿No jugó? ¿No jugó ni un partido? Sí jugó. Cano jugó. Ah no. En los prejuegos. Claro. Claro. Entonces. Oye. Mataron a él y Nelson Cruz en los juegos de preparación. Ajá. Dale un chance en la serie. Exacto. Por lo menos en turno ven. Porque la veteranía. Y no creo que se iban a ponchar tan feo. Pero. Nos faltaron los pitchers abridores. Para no. Para no tener ese lapso de. Bueno. Mira Sandy que no estaba al día. Sandy Alcántara. Que tremendo piche. Pero no estaba al día. Sandy lo sacaba en el tercero. Y quizá hubiese venido otro buen abridor. O un relevo largo y tener un abridor para el otro día. Yo creo que Johnny Cueto tampoco estaba para esa liga. No. Tampoco. Tampoco estaba para esa liga. Pero hay que respetarlo y todo. Y dijo que sí. A mí me gustaron todo lo que dijeron que sí. Ahora. Yo. Imagino toda esa gente que no está mirando ahora mismo. Tú tienes a Mariano. Y no está hablando de música. Que joder. Están hablando de deportes. No están hablando de música. ¿Qué es esto? Y esta es la diferencia de hacer esta entrevista en el día de hoy. Porque realmente. Me siento un programa de deporte full. Nos encanta esto. Y la gente. No es tu querer cronista también. No conocía esa faceta. Bueno. Yo comencé la crónica deportiva en el 2009. En San Francisco de Macorís. Yo no sé si mi amigo DJ Joseph. Logró verme en Telenor. Duré casi 10 años. Sí. Mi gente de Telenor. Estuve en Fiera Deportiva con Junior Matrillé. Matrillé. Una estrella. Estuve con Juan Cabral. Viajé a Panamá. Fui relacionador público. O sea. Yo soy deportista desde que nací. Al igual que rockero. Entonces. Vamos a rock. ¿Está bueno para deporte ya? Está bueno. ¿Está bueno para deporte? Ah, que atiendan. Lisey. Boston Celtics. No me importa que Lisey. Atiende, atiende, atiende. Lisey. Boston Celtics. Denver Broncos. Y de pelota. Mi equipo está malo. Pero yo no me cambio. Pero apoyo. Esta vez me voy con donde haya dominicanos. San Diego y así. Pero nunca Yankees. ¿Nunca Yankees? No, nunca Yankees. Wow. De los Tigres de Detroit. ¿De Detroit? Yo fui de los Tigres de Detroit en los 80. Se dedique mi equipo. Pero yo soy de baloncesto. Yo soy de los Pistons de Detroit. Ah, Pistons. Mucho mejor que los Tigres. O sea, yo he disfrutado muchísimo. Y yo no. Pero yo apoyo siempre a un gay dominicano. Ah, el amigo aquí es de Fabio Rojas. Del Duarte, el Duarte. Ten cuidado. Yo sé del Duarte. Fabio Rojas, sí. Fabio Rojas y sus secuaces. Mi equipo de la capital eran los cosas de Arroyo Hondo. Donde estaba Vinicio Muñoz, Víctor Chacón. Y después apoyaban. Hace un par de semanas yo estuve aquí a Manolo Prince. Manolito. Wow. Estuvimos hablando. Leyenda. Él es rockero. Incluso. ¿Sí? Sí, claro. Pero la próxima semana, no, el próximo mes estaremos juntándonos porque nos vamos por ahí a un concierto por aquí en los alrededores. Me encantaría compartir con Manolito. Yo estaba con la Pantera, con Vinicio. Estaba allá con Vinicio Muñoz hace pocos días conversando, hablando mucho y que lo voy a invitar a algo que yo vengo. ¿Lo puedo decir aquí? ¿Lo voy a decir desde estreno? Sí, dale, dale. Estaba con el maestro, el profesor Teruel también, que compartimos mucho. Fernando Teruel. En tenis y todo, y canté el himno en un torneo de baloncesto y él estaba conmigo desde la invitada especial. Yo vengo con un proyecto que se llama... Ay, lo voy a decir. Vamos, tira esa vaina. Me van a matar, Jenny, me van a matar. Primicia, dale. No voy a decir el nombre para que no lo roben. Pero, ah, Jennifer es abogada, ya lo debe tener legalizado. Vengo con un proyecto por CDN Deportes y tiene que ver con música y deportes. Sí. Y Vinicio va a estar invitado y muchas cosas. ¡Colmo! Bueno, Manolo Prince tendrá un programa de deportes aquí con nosotros en Bolches Latinos. Entonces, mira, vamos definitivamente a salir de esta vaina. Vamos, vamos. Tú estás flojo. Atercio Pelados. Él no me ha tirado nada. Atercio Pelados. ¿Tu experiencia? Lo habíamos compartido con Atercio hace muchos años atrás. Cuando fueron a Dominicana nos estábamos bebiendo con ellos en coro. Pero ahora fue tocando también allá, que es más chulo. Y la experiencia fue que hubo una explosión. Al Jadá y Atercio uno atrás del otro. Es algo increíble. Y luego los músicos con nosotros. Todo un coro chulísimo. Y estuvimos compartiendo ya con Andrés y Héctor. Bueno, grabaste un video para Bonches Latinos bien corto. Espérate que me están llamando para atrás. Porque querían otro, otro, otro. Me dijeron, esto es para Bonches Latinos. Saludos para vos. Pues el público pidió otra, otra y subimos. Entonces, fue una locura lo de la Jadá. ¿Cómo vas a Atercio Pelados? Como siempre. O sea, increíble. No voy a decir que ya tienen una edad. O sea, pero tienen 40 años en el arte. Pero, wow, qué increíbles son. Y todo lo que hace Andrés en Tarima, Héctor. Igual, el sonido de la banda bestial. Los muchachos jóvenes que tienen tocando le dan ese matiz. Conversamos mucho con los técnicos, con la banda, con los invitados que ellos llevaron de músico, DJ. Se volvieron locos con Al Jadá y los nuevos que no nos conocían. Y después compartimos con Atercio hablando de la LMC. Hablando, haciendo cuentos de antes. Ah, tú te acuerdas de fulano. Chulísimo. Es chévere juntarse. Estábamos con Tomás de Toque Profundo, que andábamos juntos ahí. Y compartir con ese tipo de banda no tiene precio. ¿Cómo llegó esto? Porque Toque Profundo había tocado con ellos. Dos veces. Sí. Y esta vez que el productor eligió a Al Jadá. ¿Cómo llegó esto? Nada. Llamaron a Al Jadá y contrataron a Al Jadá. El productor porque dijo que le gustaba la mezcla. Ok. Él quería y él va a hacer algo con nosotros en Panamá, con Atercio Pelado y Al Jadá también. Ay, qué chulo. Sí, entonces, él hace eventos internacionales. Le gustó la mezcla y dice, bueno, vamos a repetirlo en un par de países, porque le gustó lo que sucedió. Porque tenemos como el ritmo caribeño, los dos grupos. Sí, exacto. El rock y caribe, el rock y eso. Entonces, pegó, pegó. Bueno, los planes para el 2023, regreso atrás otra vez. ¿Está grabando Al Jadá aquí? Sí, claro. Claro. O sea, ¿cuántos años hace que ustedes no se sentaban a hacer algo más para el público? ¿Algo más serio, más tranquilo? Hicimos algo en la pandemia, un tema que se llama No estás solo, búsquenlo, que se vio más en Colombia, en Perú y Ecuador, no sé por qué. Pero por allá las cosas llegan, los royalties llegan de allá. Sí, sí, claro. Y hicimos eso con muchos artistas internacionales, amigos de la escena. Diego Cadavid de Carlos Vive, dos maestros Pepe Alba del Perú, Lenny Rodrigo Urbana de España, Gio Williams, Proyecto Uno, un grupo de amigos, se me van los nombres, pero un grupete de amigos, Tranzas, de Ecuador. Sí. Que no vas a encontrar nunca. Sí. Douglas grabó con nosotros, nuestros panas. Y hicimos un tema chulísimo para la pandemia, cada quien desde su país, con una camarita y un micrófono, una chulería. Y luego de eso, nos sentamos y grabamos, paramos lo que estábamos haciendo en la pandemia, los otros temas y todo. Y ahora vamos a elegir qué sigue, qué no sigue, qué descartamos, porque hay que acompañar a Ileso con lo que está sucediendo. Entonces, vamos a hacer también un EP de una cosa que iba a salir hace 10 años, se llamaba Radio del Alma, nuestro tercer disco. ¿Colaboraciones tienes en este disco? En el disco nuevo tenemos colaboraciones, también hemos grabado ya cosas. Y como te dije, hay algo con Urbanos. Y estamos, vamos a negociar con Urbanos. Y lo que tú dijiste, si hay que grabar con Bullying y Chimbala, lo metemos en el disco. ¿Verdad que sí? Entonces, realmente, entonces, esto suena interesante, porque Al Hadaki se mantiene, después de tantos años, 25 años tienes en la música. En el 96 y 97 son 26 años. 26 años tienes en la música. Esto es chulo disfrutarlo, y más en este 2023, con cosas nuevas. Y que ya tuve la oportunidad de ver un video de, óyeme, que está chulísimo. Esperamos que, bueno, aquí nos vamos a comprometer ahora mismo, a través de nuestra productora Karina Rivera, de que desde que salga este tema, nosotros vamos a tocarlo aquí. ¡A darle funda! Todos los días, nuestra estación de radio, con más de 80 mil personas, todos los días ahí, con datos, con estadísticas. Y en todo tirado también, todo tirado radio también. Óyeme, nosotros realmente... ¿Verdad que yo se tiene todo? Exacto. Sí, su emisora online, todo tirado. Ese tigre, óyeme, ese tigre está en lo de él, él nos suelta eso en banda. Vamos a mandarlo aquí, aquí, todos tus seguidores, sus seguidores van a... Oye, van a disfrutar de ese video, vamos a grabar el video cuando lleguemos ahora a Dominicana. Vamos a grabar el video chulísimo. No puedo decir, porque va a ser algo que hasta presos podemos caer. Oye, oye, hasta presos podemos caer. Aquel que se deje de estar con Chando un día y que pase por aquí para que hablemos de negocios... Que él no va a pagar los premios, porque va a trabajar. ¿Que él va a trabajar? Ah, pues se atreverá a él. Eso no soy yo, ¿eh? No soy yo. No soy yo. Va a conchar. ¿Cuándo son los premios? ¿Cuándo son? 25 de mayo. 25 de mayo apoyen los premios, señores. Estos son los premios de su ciudad. Esos son los premios de su ciudad. Y cada vez que ese esfuerzo es programado en un mes, ustedes deben tomarlo en su agenda. No solo porque se lo estoy diciendo yo, sino porque ustedes no se imaginan el esfuerzo que son unos premios de darle un reconocimiento a los que están haciendo música todavía, ¿verdad? No, no, y del nivel con el cual se está trabajando esto. Porque aquí en la ciudad de Nueva York hay 50 mil premios. Sí. No premios, sino que hay personas que quieren reconocer a alguien y le compro una estatuilla de 8 dólares. Lo dije. Oh, padre de la gloria. Me voy. Lo dije. No, no, no. No, no, no. No, no, pero realmente... Por ahí hay unos premios nosotros, la estatuilla de 8, que no nos lo han dado ni siquiera la estatuilla. Pero seguimos. En serio. No relajes. No, 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 no diga nombre. Mira, este... Ya ni en el medio está. Es grato el placer de compartir contigo en esta noche y de verdad que nos sentimos sumamente contentos. Hablamos de deporte, no quisimos, perdón, hablar de cómo iniciaste, de dónde sale el nombre, ni nada de esa vaina, porque ya todo el mundo, exacto, el que quiere saber eso, pues que se vaya para Google. Que lo vaya en altavista, en altavista. Exacto, porque realmente quisimos hacer algo y compartir algo más diferente, un poquito de vino, en Yahoo, en Yahoo. La creta, tú sabes eso. Bueno, para yo jugar, para yo jugar el fantasy, el fantasy por Yahoo. Entonces... No, altavista, yo mencioné que ni existe. Hace rato que eso sabe. Altavista, busquen, busquen todos los agarrados aquí en altavista. Nuestro hi-fi es... va a seguir... Karina usa hi-fi. Karina usa hi-fi, en serio. Y ya te volví ese. Bueno, ya finalmente, Mariano, queremos darte las gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Me bebí la copa, no bulto. No, era para eso. Ya. En tu próxima gira a los Estados Unidos, que será pronto, ya vi... Sí, sí. Fechas otra vez. Así que voy a decir algo. Ven con esta, Karina, por favor. Ven con esta. Voy a decir algo. Llamen con tiempo. Pregúntale el número a DJ Joseph para que hagan sus reservaciones. Póngalo aquí abajo, productora, la mejor productora del planeta, Karina Rivera, para que usted tenga la oportunidad de tener una de las mejores bandas de la República Dominicana. Estamos hablando de un show garantizado. Estamos hablando de un grupo, de una banda, de un tipo que sabe de música, con cuatro locos más, haciendo 20 temas, 25 temas de alto calibre. Ahí está. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Ahí está. Joseph Hernández, 64661977177. Llamen a ese loco para que él le aparte su fecha para Al Hadaki este mismo año. Así que si usted quiere escuchar lo nuevo de Al Hadaki, pues pague pa velo. Cómprese un pote romo aquí en la ciudad de Nueva York. Vamos a estar tocando en toda la zona triestratal. Mariano, muchísimas gracias. Loco, esto es una máquina. Bueno, gracias a mi gente. Voy a dormir con esta belleza de lente que tú tienes aquí. Esto es una máquina. De verdad que sí. Wow. Es el Mercedes-Benz de los lentes de la línea Tanron de la G2. Wow. Bueno, gracias público. Gracias por apoyarnos siempre. Gracias por esos aplausos que nos dan toda la noche que si no, no nos contratan. Entonces, gracias. Síganos en otras redes. Al Hadaki en todos los lados y en YouTube es Al Hadaki Oficial. Así mismo, así ustedes, ahí están las canciones todas. Ustedes le dan también en, cuando ponen en YouTube música, salen las canciones solas, sin video y todo, para que puedan ponerla en playlist. Y en todas las plataformas, agréguenos a nosotros y a todos los artistas que hacemos pop y rock en Dominicana. Agréguenlo a sus playlists de cualquier plataforma. iTunes, Amazon, digo, Tidal, Diesel, en todo Google Play. Por favor. ¿Por qué? Porque así la música dominicana sigue expandiéndose por el mundo. Los queremos mucho y sigan apoyando estos proyectos como este que estoy aquí compartiendo chulísimo que de verdad el trato ha sido increíble. Al Hadaki, los quiero mucho. Muchísimas gracias, Mariano, y de verdad que nos sentimos sumamente contentos de compartir con ustedes. Gracias. Y como cada jueves nosotros estamos aquí llevando una historia súper especial. Esta no se podía quedar detrás. Gracias a todos los que hicieron realidad que Mariano estuviera compartiendo con nosotros un chamaquito de San Francisco de Macorís y gracias a otros chamaquitos. ¿Qué es lo que tú dices, Karina? Ah, que mirar esta cámara. Gracias. Y de verdad que nos sentimos contentos. Nos vemos el próximo jueves. Así que gracias a todos ustedes. Nos vemos. Los patrocinadores, yo lo digo doble la próxima semana, pero esto se jodió. Bye, bye. Y esto lo vamos a publicar en Guachao News en Santo Domingo. Así que ya saben. Bye. 等等. Chao. Chao. Chau. Un planningaram